Pasaba por la vida muy tranquilo Seguro de mis pies al caminar Y a diario escuchaba mis oídos Historias de caídas al andar Nunca imaginé que un día Mis manos las levantaría Para las gracias dar Me mantienes en pie a pesar que he caído Me mantienes en pie aun cuando estoy dolido Me mantienes en pie aunque haya errado el camino Me mantienes en pie aunque la duda he vivido Me mantienes en pie cuando todos se han ido Me mantienes en pie a pesar que he sufrido Me mantienes en pie cuando me siento vencido Me mantienes en pie y pides caminar contigo Me mantienes en pie Me mantienes en pie Me mantienes en pie Me mantienes en pie Me mantienes en pie